La Clínica Dental Avilés y Román ha organizado el primer congreso de odontología interdisciplinar Costa del Sol, con la asistencia de 200 participantes llegados de toda España, que han podido realizar una actualización y puesta en común de avances, nuevas técnicas de ortodoncia y novedades del sector. El encuentro se realiza por primera vez en Málaga y pretende repetirse una vez al año, ya que según los organizadores los congresos son muy necesarios para contrastar opiniones y estar al día de lo que sucede en el resto de ciudades. El objetivo de este congreso es hacer una apuesta al día entre los diferentes especialistas del sector. A día de hoy existen muchas especialidades de la ontología, ortodoncia, implantes, estética, lo que queremos hacer era una apuesta en común y juntarlos a todos ellos para conseguir un mejor trabajo en equipo. A lo largo del fin de semanas han sucedido las ponencias sobre ortodoncia, tratamientos quirúrgicos, tecnología 3D, claves estéticas en la finalización de casos, etcétera. Paralelamente se ha desarrollado un programa de auxiliares dentales. Para ello se ha contado con los mejores profesionales del país. La educación continuada para los ortodontistas es algo que tomamos muy serio y estamos comprometidos a invertir en. La oportunidad de ser parte de un congreso aquí, un congreso interdisciplinario que promueve la educación continuada entre los grupos es fantástica y estamos felices de ser parte de eso. Me gusta muchísimo ver que hay iniciativas por parte de doctores y grupos que promuevan la educación, sobre todo cuando es una educación interdisciplinar en la cual se combinan técnicas tradicionales con técnicas nuevas. A la vez el propio congreso está promoviendo una metodología integrada de tratamientos de pacientes y nos sentimos orgullosos que parte de eso incluya una técnica como el SimbiDeline. Enriquecedor desde diferentes puntos, no solamente a nivel de formación individual para cada uno de ellos como las posibles relaciones para un crecimiento económico de lo que son las empresas del sector, que son las químicas dentales. Este tipo de congreso son fundamentales a la hora de crear un foro de actualización. Actualmente vivimos una era de la odontología en la cual la exigencia clínica es máxima y por tanto este tipo de reuniones lo que nos llevan es a conocer distintas maneras de trabajar de profesionales que están a la vanguardia. Por tanto me parecen fundamentales para poder seguir trabajando al máximo nivel. Durante muchos años los especialistas sobre todo, las diversas ramas de odontología, pues hemos vivido en cierto modo aislados. Entonces cada uno sabía mucho de implantología o de prótesis o de ortodoncia, pero en un tiempo a esta parte nos hemos dado cuenta de que necesitamos saber lo que hacen nuestros compañeros, sobre todo para poder hacer mejores tratamientos, básicamente por eso. Si el profesional que se dedica a una de las vertientes le suele faltar el conocimiento de la otra o aunque lo tenga tiene que coordinarlo. Por tanto son ventajosos para ponerte al día y para mí para ver a los más jóvenes lo que se puede llegar a hacer trabajando en conjunto. El congreso se ha desarrollado en la Sala María Cristina y posteriormente los participantes acudieron a la nueva clínica Avilés y Román situada en el Paseo de Sancha número 26. Se trata de la antigua Villa Santa Cruz de principios del siglo XX que ha sido rehabilitada y convertida en el mayor centro de odontología de Andalucía, con más de mil metros cuadrados distribuidos en cuatro plantas, en las que se combina la última tecnología con materiales y acabados que ofrecen máximo confort a los pacientes.